... ... Del otro lado de la línea telefónica a Omar Covasevich que junto con su sobrino Jorge este fin de semana estarán corriendo la séptima fecha del campeonato argentino de rally, el rally del sur UB ahí en Goya provincia de Corrientes. Omar buenos días Hola Andrés buenos días a vos y a toda la audiencia a todas las audiencias todavía. Sí, eso le comunicamos a la audiencia porque ahora hay un problemita de la comunicación, pero bueno Omar, contame un poquito ¿Vos participaste el año pasado de este Rania en Goya? No, no pudimos viajar el año pasado no estuvimos presentes así que no así que vamos a regresar cuando lleguemos y mañana empezamos a las 8 de la mañana a recorrer los caminos así que ahí veremos de qué se trata la famosa carrera de corriente. Bueno y bueno, todo en orden como para poder seguir sumando puntos para el campeonato Hola, hola Hola, sí. Ahora sí Todo en orden decía para poder seguir sumando puntos para el campeonato Sí, sí, esa es la idea es la idea del equipo es lo que nos habíamos trazado a principios de año tratar de seguir por el camino que estamos que casi todas las carreras estamos sumando estamos dentro de los 3 primeros ese es el objetivo y bueno trataremos de de hacer lo mismo y bueno lo que me decía el dueño del equipo cuando respecto a que uno por ahí también quiere salir a buscar la carrera salir a a ganarla pero a ellos el objetivo es que llegue cuando tiene que llegar a ellos les interesa que el auto esté todas las carreras enterito y tratar de estar dentro de los 3 primeros que es lo que a ellos lo que a ellos les interesa ¿no? Omar, ¿qué sabés? ¿se hizo algún retoque del auto en esto que fue desde la última carrera? mira, el auto se desarma entero después de de la última de la vuelta a la mañana que fue una carrera dura que el auto se golpeó digamos muchos kilómetros el martes el auto ya estaba todo desarmado el auto se estuvo probando el jueves pasado tuvieron los chicos haciendo algunas tiradas y bien el auto dicen que está bien está listo para alargar así que bueno veremos el viernes nosotros tenemos un horario de prueba así que ahí estaré libre en el auto y veremos cómo se encuentra Omar te saco de este tema porque hablando la semana pasada días atrás con Walter Torres yo lo consultaba sobre algunas publicaciones que había habido sobre que se podía llegar a cambiar o anular el rally de los alerces y pasarlo a un quillo y Walter Torres me decía que bueno que posiblemente para en este gran premio ahí en Goya iban a estar firmando el acuerdo con Rally Argentino ¿qué noticias tenemos al respecto? mira nosotros todos de para la carrera supuestamente nosotros teníamos la fecha ahí está en el calendario de la Rally Argentino pero como lo dije antes en otro momento nosotros nunca todavía se había firmado el contrato y bueno vamos a ver ahora en Goya pero bueno había cosas dando vuelta que que sí que no que la iba a hacer un quillo que la íbamos a hacer nosotros o había una posibilidad de otra ciudad otra provincia que la quería hacer pero pero bueno son netos todo un negocio y bueno hasta reunir y ponernos de acuerdo las partes eso lleva también un proceso más siendo una carrera de fin de año un gran premio por la nación que tiene un montón de requisitos del contrato así que bueno nosotros también con la experiencia del año pasado hoy también nosotros tenemos el derecho a pedir y lo vamos a firmar bueno estamos estamos en la negociación pero ya te digo todavía no está confirmado por este bueno Omar te despedimos que estás en viaje te deseamos mucha suerte a vos y a Jorge y bueno seguramente nos estaremos reencontrando en la comunicación el próximo lunes con muy buenas noticias sobre la actuación de los Kovacevich ahí en el rally del Surubi en Goya Corrientes sí Andes sí vos sabés muy bien que bueno agradecerte tanto yo Jorge todo el gesto que tenés con nosotros agradecerle a todos los amigos a todos los oficiantes que están haciendo el esfuerzo para que nos estemos presentes y sí trataremos de seguir por este camino que es lo que nos interesa vamos vamos bien vamos cada día aprendiendo más y estándonos más en la categoría aquí bueno trataremos de hacer lo mejor el fin de semana y ojalá que estemos en este el objetivo bueno mucha suerte Omar para vos y para Jorge bueno gracias un abrazo y saludo a toda la gente del centro bueno un abrazo así teníamos el contacto y no queríamos demorarlo más porque ya nos había pasado cuando viajaba a Catamarca y no quería que sucediera lo mismo porque después fue un no fue una buena actuación aquella en Catamarca y entonces este tuvimos la comunicación con Omar Cobasevich está preparándose ya está en viaje recién salía de Rosario rumbo a la provincia de Rosario de Rosario de Rosario de Rosario de Rosario